Es más romántico aquí la situación. ¿Quieres que la ponga romántica? Sí, pues la romántica. Venga para acá, compadre. Venga para acá. Aquí está la letra que yo he compuesto para usted. Venga para acá. Deme el tono, por favor. Enamorado. Ok. Vamos, ahí lo sigo. Después a usted ve si le gusta. Ustedes, mire la bella, mire la bella. Enamorado. Y enflechado. Por Vanessa yo creo en el amor. Y llevo años esperando. ¡Cara romántico! Que Cupido me regale la ocasión. ¡Eso! Y de abrazarla. ¡Y de besarla! Aunque me diga que no, que no. Hoy me siento avergonzado por confundir la letra A y el amor. Y me arrepiento de haber cantado sin ensayo esta canción. ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Te quiero! ¡Vanessa! ¡Bravo! ¡Ya se la regala! ¡Suyo! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Rico! Y sin ensayo. Sin ensayo. Sin ensayo. ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Ahí está! ¡Ya volvemos! ¡Muy bien! ¡Tocó!